Exigen a la capa que agilice los trabajos para solucionar rebosamientos de aguas negras en la colonia Flamingos, para evitar daños a la salud de los habitantes. El regidor José Francisco Pucpech aseguró que esta situación es muy delicada, debido a que constantemente han recibido quejas de los vecinos de la calle Pontó en la colonia Flamingos, por lo que es necesario que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado realice lo necesario para erradicar este problema. Sí, efectivamente ha habido muchas quejas por parte de los vecinos, inclusive me han platicado, y lo he venido a comprobar también, de que se rebosan los drenajes, y como ustedes lo están palpando, ya no tiene salida el agua que cae de las lluvias, se estanca. Tengo entendido de que también capa se dio algunos drenajes acá y ya no tiene seguimiento, entonces, por lo tanto, lo que hace el agua es regresar, recoger todo lo que es el lodo del monte y regresarlo a la calle. Le pedimos a quien corresponda, en este caso a capa, que intervenga lo más pronto posible, no puedo decir inmediatamente, porque me imagino que en toda la isla hay muchos problemas similares, y que está atendiendo también. Entonces, cuando se desocupen de por allá inmediatamente, o lo más pronto que ellos puedan, intervengan en esta situación, en esta calle. De la misma manera, el concejal aseguró que estará al pendiente de todo lo que vaya a hacerse en esta zona, para que no se registren más rebosamientos de aguas residuales, ya que los problemas que tienen que soportar los vecinos son muchos, sobre todo, por los malos olores que se desprenden de los encharcamientos. Porque llega el momento que rebosan los drenajes, entonces, me imagino que la situación es insoportable, no más que nada el hedor que sacan, el mal olor que sacan los drenajes que rebosan los baños, o sea, el agua que sale de los baños de los vecinos, y pues es la molestia que tienen en esta situación. Y es algo que sí, también como persona civil, y más que nada también ahorita que tengo un cargo, y las personas acuden conmigo para solicitarme su apoyo, porque yo soy parte de la Comisión de Desarrollo Social, entonces tengo que también tomar un poco de cartas en el asunto. Y esa es mi solicitud, mi llamado a las autoridades, que tomen inmediatamente cartas en el asunto, porque pues ahorita no está lloviendo, y pues es un momento apropiado para que empiecen a checar todo esto. Ya cuando esté lloviendo es algo imposible, ¿no? Ucpech señaló que es necesario atender este caso, ya que la ciudadanía está en riesgo por la acumulación de aguas negras en esta calle, lo cual puede provocar enfermedades, infecciones de la piel, y la propagación de mosquitos por la acumulación del agua. Sí, claro, el mal olor es algo que no se puede soportar, y es algo que cuando la persona es alérgica a enfermedades respiratorias, pues causa muchas enfermedades en ese aspecto, y de igual forma los insectos, los mosquitos, las moscas, que a veces se forman de acá y van hasta, a veces entran dentro de las casas y se impregnan en la comida, o en algunos alimentos que tenemos por allá, y los mosquitos cuando te, a veces que estás y de aquí puede salir también el dengue, ¿no? Entonces es mejor tomar cartas inmediatas, ¿no? Cartas en el asunto. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio.